Paulo Guerrero fue el artífice de la gran victoria de César Vallejo y clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El Depredador hace historia con Vallejo en el torneo continental. Así arrancamos con toda la info aquí en tu espacio favorito Gol Viral. Arrancamos con todo el acontecer futbolero. Paulo Guerrero aprovechó un desconcierto en la saga de Sport Huancayo y marcó su primer gol con César Vallejo en la presente edición de la Copa Sudamericana, desatando la alegría de los fanáticos trujillanos. Transcurrían 22 minutos de la etapa complementaria cuando Jarrita Ramírez realizó un gran desborde por la banda izquierda para sacar un centro preciso a la cabeza del delantero de la selección peruana, quien volvía a demostrar su olfato goleador para, de un potente cabezazo, inflar las redes de Joel Pinto. Sin embargo, el marcador no se movería en el duelo entre César Vallejo vs Sport Huancayo por la Copa Sudamericana luego de que el árbitro principal de la contienda recibiera el llamado del videoarbitraje, el cual señaló que el gol de Paulo Guerrero no fue válido porque la pelota había salido del campo en la jugada previa. César Vallejo vs Sport Huancayo, lo que se les viene. Luego del partido por Copa Sudamericana contra Sport Huancayo, César Vallejo deberá retomar la agenda en el torneo local, donde medirá fuerzas con Sport Boys en el estadio Miguel Grau del Callao, en duelo válido por la octava jornada del torneo apertura de la Liga 1, te apuesto. Al final el conjunto trujillano logró la histórica clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Aún no se conocen los rivales, pero Paolo Guerrero mostró toda la jerarquía y el equipo norteño dará que hablar en el torneo con Mebol. Con goles de Mena y Vélez, la Vallejo accedió a la siguiente fase y se conocerán a los rivales en breve. César Vallejo derrotó 2-0 a Sport Huancayo en Trujillo y se metió a la Copa Sudamericana. Paolo Guerrero fue titular y le anularon un gol. Poetas y Guerreros César Vallejo venció 2-0 a Huancayo y está en fase de grupos de la Sudamericana. Con goles de Jairo Vélez y Jorle Ismena, los dirigidos por Roberto Mosquera se impusieron ante el Rojo Matador y accedieron a la siguiente instancia del certamen internacional. Y bueno, ahora escuchemos un relato argentino brutal del triunfazo de Vallejo. Gol de César Vallejo y si hablamos de poema, si hablamos de poesía, aparece él, aparece Paolo Guerrero para darle el primero a la noche. Con el gol de Paolo gana César Vallejo 1-0 al conjunto de Sport Huancayo. No, no sale toda, no sale toda, así que el gol no va a tener ningún problema en subirse en el marcador y lo dijiste excelente, es una poesía ese cabezazo, clases gratis para todos los nueves en el Perú de cómo entrarle a la pelota arriba, clases de cabeceo, parece un misil salido de la cabeza de Paolo Guerrero, parece un derechazo, así sin la necesidad de mucho espacio, saltando con el movimiento de cuello preciso para decirnos que Vallejo por fin encontró premio, lo buscó, lo merecía ya y con su nueve, con su capitán y así lo celebraba el recuperado ya Roberto Mosquera. Dos goles de Paolo Guerrero. A ver, va a cambiar la decisión el juez, había señalado hacia el medio, Franco. Sí, sí, a ver, nos van a dar la toma final de que la pelota sale de la cancha. Bueno, seguimos cero a cero entonces. O a ver qué pasó. Mena conduce, traslada, lo marca el capitán Ricardo Salcedo, ahí está Mena, el taco que aparece para Lílson, lo yolará otra vez para Paolo, ahí sale el portero, ojo, se complicaron la vida, ojo, gol, 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 de César Vallejo en un blooper bien capitalizado, bien aprovechado, apareció, en este caso, apareció Vélez, apareció Jairo, para darle la ventaja al conjunto local, César Vallejo, uno, es por Huancayo, cero. Claro, yo decía falta de comunicación, pero en realidad es un error de despeje de Ángel Pérez, que en un cálculo malo despeja, le termina rebotando al arquero, le queda finalmente a Jairo Vélez, que aprovecha, que capitaliza el error de Pérez. Termina siendo, sí, un error de comunicación también, porque quizás si la dejaba, después la agarraba tranquilo, Joel Pinto. Pero bueno, cosas que pueden pasar en el fútbol, y cosas que va a tener que obligar a Huancayo a salir más, a buscar más el partido, ya lo merecía, lo habíamos dicho muchas veces en la Universidad César Vallejo. Y acá. Estamos, ahora sí, uno a cero. Está ganando el conjunto de César Vallejo, frente a por Huancayo. El gol de Jairo Vélez, y ahora tiene que salir con todo, Huancayo. A buscar ese gol del empate. Ahí, toca Dremostier. Tocando Paolo Guerrero. Qué bien la vacaba con toda su calidad, Paolo Guerrero. Avanza ahora con todo, Bayonne pase que viene. Pueden hacer acá el segundo, Carlos Cabello. ¡El centro para mí! ¡Gol! 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 De César Vallejo. Aparece Jorleis. Aparece Mena. César Vallejo 2. Es por Huancayo 0. Habría que contar la cantidad de pases que metieron en esa jugada. Salieron desde el fondo. Habría que ver cuántos de los 11 que están en el campo la tocaron. Es un golazo por la construcción. Mira lo solo que entra Cabello. Y el pase de gol empuja a Latú. Le dijo, este lateral derecho, interesantísimo. Desde hace ya varios años que tiene el equipo Poeta. Y se la dio a uno de los mejores del partido. Jorleis Mena que solamente la tuvo que empujar. Y claro, a larga distancia. Se le complica mucho el partido a los de Wilmar Valencia. Ahí el tanto de Jorleis Mena. Que puede valer una clasificación. Clasificación, la variante franco en el conjunto visitante. Si uno es Ronald Huacha, delantero centro. Y después el otro es Benítez. Justo los dos que pedía. Salió Pérez García. Y el otro no me pude fijar. Salió Pérez García y Carlos Ross. Y Benítez con la veintiuna. Ya llegando a los setenta minutos. Termina el encuentro. Termina el partido. Clasificación para César Vallejo. A la fase de grupos de la Copa Suramericana, Franco. Se ríe Benítez. Justo lo habían metido. Y termina el partido del árbitro. Aquí la celebración de Roberto Mosquera. Que creo que es el justo ganador de este enfrentamiento. Entre duelos de técnicos peruanos. Y fue el equipo que más intentó. El que más llegó. El que más remató. El que tuvo más la pelota. El que menos sufrió. Creo que es un justo. Así nos despedimos de un contenido más del canal. Gol Viral se despide. Pero ya sabes que esperamos. Nos comentes en la parte de abajo. Y nos vemos pronto.